Bueno, los requisitos, primero que tuviéramos vocación, que fuéramos capaces de la renuncia total, porque no se vuelve a salir, ni se deja entrar a nadie, ni volvemos a las casas, renunciamos a todo lo que no nos hable de Dios, todo, era un desafío. Yo estaba muy joven, pero era un desafío, unos requisitos pues como físicos, que usted fuera virgen, que fuera católica, que estuviera aliviada, que no tuviera ninguna enfermedad así, que contagiara, que fuera capaz de vivir en comunidad. Bueno, entonces son muchas cosas que uno, pues tan joven, lo cogen a uno así como desprevenido, pero si yo llegué allá pues como con todo, cuesta mucho porque te quitas algo que te identifica y te colocan algo que es una identidad nueva. Entonces es duro el hecho de que nos corten el cabello, que para las mujeres es un signo de vanidad propio. El hecho de que te pongas un hábito que no te gusta, ni el estilo ni el color, y que estorba y que hace calor. Mi cabello era largo, suelto, bonito, atractivo. Cuando mi madre llegó yo me quité el velo y ella me vio así toda atusa y ella se pasmó. Y ya así se puso mal, me dijo, ¿qué has hecho? Y yo le dije, no, yo estoy decidida, yo quiero seguir a Dios. Es fuerte, pero a medida que uno se va encarnando en la vida, de la vida religiosa, uno va viendo que son signos que te exigen un testimonio. Entonces eso hace que eso sea dulce. No lo hacemos por vanidad, no lo hacemos por comodidad, no lo hacemos por una renuncia a Dios. Gracias. 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 Gracias.